¿Qué es la novedad de la ambulancia? Y vamos a tratar de tener o de bajar todos los programas para que la gente esté bien atendida. Modalidades de atención en el mundo es que hay que salir del hospital, que hay que salir del CAP, que hay que salir del centro de salud y estar al lado de la gente. Es lo que más necesitábamos, era el tema de la salud, porque a veces de noche los chicos se enferman, como siempre digo, pero también no pensamos que los fines de semana también, que es importante, en vez de ese horario, o los fines de semana, que también aumenta la zona turística, que es lo más importante.